La tasa de interés de las hipotecas continúa montando. Esta semana rebasaron la barrera del 7%, dificultando aún más el sueño de tener casa propia. Anthony Belchi desde Miami tiene algunas recomendaciones. Comprar una vivienda asequible con una hipoteca ahora es más caro que nunca. Los intereses cada día son más altos y se convierten en un imposible a la hora de obtener una vivienda. Las tasas hipotecarias se han disparado superando el umbral del 7%, lo que sin duda agrava la situación de muchos en Estados Unidos que tratan de comprar una propiedad, pero no les salen los números. Las cuotas a pagar son demasiado altas, las cuentas no salen. Y las cuotas actuales son inasumibles y definitivamente se pasa del 50-60% muchas veces de lo que uno no tiene. Comprar una casa de unos 400.000 dólares, la media de lo que cuesta la vivienda ahora en Estados Unidos, supondría pagar al menos 2.800 dólares al mes. Hace dos años con los intereses más bajos costaba casi 1.000 dólares menos y muchos optan por ir a otros lugares más baratos. La gente se está yendo más para las afueras, o sea que tendrán que viajar más para ir a sus puestos de trabajo, pero se está haciendo muy difícil vivir en el centro de la ciudad. Por eso muchos tratan de buscar alternativas como comprar casas entre varios, pero también hay otra tendencia. Hay gente que decide alquilar un trozo de esa vivienda o una habitación y eso ayuda a la hora de pagar la hipoteca. Una situación que tiene consecuencias, las ventas de viviendas de segunda mano cayeron en marzo, pero los precios alcanzaban un máximo histórico. Ha hecho que se vuelva bien difícil poder comprar ciertas propiedades y que hagan sentido. A eso se suma otro problema, la falta de inventario en grandes ciudades como San Diego o Miami, con precios a la venta realmente inasumibles para alguien con un sueldo medio. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias Estrella TV.